Cuando este cuerpo de mujer diga volverse a querer y me veas avanzar con total tranquilidad no te salgas en mi piel y tú no quieras ocultar que esto ya te lo conté No vengas prometiendo el infinito no te vistes de domingo que yo no he uno con pañuelo no escuses el amargo de tu boca porque alguien que usa la boca te la llenará de corazón